Bienvenidos a todos compañeros, al fin, la larga espera, se hizo, al final, el momento llegó. Bienvenidos al especial mil suscriptores del canal Beleta Cero, por dios. Muchas han sido las batallas, mucho ha sido el esfuerzo que a veces tienes que hacer para alcanzar tus metas y bueno, siempre al final parece que cuanto más te esfuerzas mayor es la recompensa y como que mejor te sientes no te sientes más realizado en plan dios lo he luchado lo he logrado y al final aquí estamos no bueno quiero hacer un sorteo especial ahora hablaremos de ello no este vídeo cuenta en tres puntos el punto número uno son los agradecimientos a todos los apoyos que he recibido cada comentario que me habéis empujado para seguir adelante cada me gusta en el vídeo que os ha gustado porque al final es una manera de yo saber si voy bien encaminado o no ya os digo cada comentario ya no beleta buen trabajo no ostias me ha encantado este vídeo incluso a las críticas o sea parece mentira no a veces una buena crítica te ayuda a seguir creciendo y mejorar ver cosas que quizás no te estés dando cuenta y digas hostia tío va a tener razón este tío sabes al final somos humanos no siempre nos tiene que gustar lo que leemos o lo que oímos pero podemos ver la forma de poder entender ese comentario y tratar de adaptarlo para seguir siempre mejorando y tanta mejora pues al final te lleva a alcanzar retos y alcanzar bueno un nivel superior no que te lleva pues a sitios mejores compañeros la parte 2 de este vídeo son los planes del canal qué planes tiene el veleta bueno como habéis podido ver en algunos de los vídeos vía patrón a algunos de los suscriptores me habéis hecho una donación en la que me podéis invitar un café me podéis invitar un que va o me podéis invitar bueno invitar a apoyar realmente al canal no todo este dinero todo esto hasta el último céntimo no he tocado un duro desde que empecé es decir mis planes son siempre seguir mejorando y todo este dinero voy a reinvertirlo en el canal como veleta que tienes pensado hacer vale hasta la fecha estamos grabando los vídeos en 1080p 60 fps dando toda la máxima calidad posible para que os hagáis una idea cada vídeo de una simple batalla son más de 30 gigas que tengo que subir a youtube para que tengáis siempre la máxima calidad posible qué quiere decir esto porque imagínate las campañas no mi objetivo es todo este dinero y poder traeros batallas vídeos y campañas en 4k mi ordenador ya lo probado vale no da la talla al final me quedo un poco corto no sabía tampoco que iba a llegar tan lejos así que bueno pues he tomado la decisión de cada euro que recolecte voy a guardarlo para poder traeros batallas en 4k de acuerdo si alguna vez alcanzar a este objetivo pero pues ya pensaría que más cosas podemos ir haciendo y que más cosas podemos seguir haciendo compañeros parte número 3 de este vídeo especial es como un agradecimiento que voy a hacer con vosotros lo que voy a hacer un sorteo especial que lo he llamado la búsqueda del tesoro veleta que es la búsqueda del tesoro vale tranquilos porque no hace falta que vaya ya corriendo a conseguirlo de acuerdo y haré otro vídeo en el que diré ya está listo correr de acuerdo para que no haya ya malas entendidos compañeros voy a regalar tres claves del último dlc del total war warhammer 3 que es el de los campeones del caos el que lo tenga no pasa nada puedes cogerlo y regalárselo un amigo que tenéis que hacer con estas claves esta clave llega y la copiáis a steam y os activará el dlc en el que tendréis mejoras en campaña y bueno las unidades nuevas no hay campeones del caos como podéis encontrar estas claves vale estas claves las voy a esconder en los comentarios de vídeos anteriores qué quiere decir esto pues que iréis a un vídeo anterior probar y suerte entraréis en comentarios y buscaréis uno de mis comentarios a ver si ahí está la clave pondré clave y seguido el número que corresponda de acuerdo ya os digo en cualquier vídeo anterior en los comentarios encontraréis la clave si no está en ese vídeo vídeo siguiente si no está en ese vídeo siguiente esto al final es lo que viene siendo la búsqueda del tesoro de acuerdo si encontráis una clave y no la podéis canjear es porque alguien se os ha adelantado por eso lo que os comento que pues hay que correr no esto al final es como los piratas si un pirata ya te ha levantado el tesoro pues ya que vas a hacer tú tienes que seguir buscando van a haber tres dlc tranquilos que van a estar bien separados unos de otros por lo que bueno espero que gane el mejor y que cada uno lo encuentre chicos lo que os digo desde que estáis viendo este vídeo se publicará este vídeo de acuerdo lo estaréis viendo y publicaré otro diciendo la búsqueda comienza ya y entonces las claves estarán en los comentarios de acuerdo nada sólo quería agradeceros vuestro tiempo quería agradeceros vuestro apoyo y dedicación espero que esto siga para adelante espero que todos nuestros proyectos sigan mejorando y puedan alcanzar fines mejores y chicos nos vemos en próximas batallas un abrazo y nos vemos en próximos vídeos chao